Gracias a los compañeros que queremos de inmediato hablar con Pagán sobre soluciones a ese problema, ¿verdad? De cómo manejamos la forma en que se ha alterado nuestra vida en el hogar por los estudiantes estar en la casa y los papás tenemos que hacer también de maestros. Claro, dentro de nuestros hogares han habido innumerables cambios. Ciertamente toda nuestra familia y todos los seres humanos estamos en un proceso de cambio que puede representar un duelo, una serie de síntomas y signos que pueden afectar tanto a mí como persona como la dinámica familiar. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros dentro de nuestros vínculos, dentro de nuestros escenarios familiares podamos tener unos espacios donde se promueva la ventilación de emociones. Yo creo que dentro del proceso terapéutico que hemos brindado en la Clínica de Medicina Conducta del Pavia Ponce hemos enseñado y hemos promovido que el expresar emociones es totalmente normal y totalmente válido. Es que es bien difícil a veces, sobre todo en el seno de la familia, donde a veces tendemos a no, ¿verdad?, o no querer compartir sobre todo lo que son sentimientos negativos. Claro, claro que sí. Una de las estrategias prácticas que hemos aplicado y hemos enseñado a los padres a poder aplicarlas es, por ejemplo, tomar los post-it y poder que el niño identifique la emoción que tiene y en qué parte del cuerpo la está sintiendo. Esto es lo que le enseña, no tan solo, ¿verdad?, a enseñarle al niño que el ventilar las emociones y expresarlas y el señalarla es válido, sino también que, ¿verdad?, tenemos una buena salud, una buena salud mental porque el niño aprende a expresarlas. Dicen las estadísticas que el ser humano sufre más por lo que no expresa que por la misma enfermedad. Cuando sentimos ansiedad sufrimos más porque no expresamos esa ansiedad que por la misma ansiedad. Y este tipo de dinámica donde podemos quizás colorear las emociones, poder señalarlas quizás con plasticina, quizás señalarlas quizás con algún tipo de color, colorearla, poder dibujarla, poder hacer un libro como proyecto de la familia, son maneras en que la familia puede expresar las emociones de una forma adecuada. Claro, tanto los niños como los padres. Los adultos también podemos hacer esa estrategia. Claro que sí. Pagan, para otras estrategias que sé que fuera de cámara, hablamos de muchas de ellas que me encantaron, ¿dónde puede orientarse el padre o la madre? Sí, puede comunicarse al 787-984-1111. Estamos ubicados en Ponce, en el mismo casco urbano. Tenemos unos servicios interdisciplinarios que conllevan, que tienen trabajadores sociales clínicos, psicólogos, psiquiatras, damos psicoterapia grupal y a nivel individual. Así que puede llamarnos a ese número y poder proveerle quizás unos servicios psicoterapéuticos y psicoeducativos para usted y para su familia. Claro, pero también tienen en el site información. Sí, sí, puede acceder a www.metropavia.com y ahí también tenemos más información. Claro, lo importante es que si usted tiene una situación que usted encuentra que no la puede manejar, busque ayuda porque hay y hay que evitar mayores problemas emocionales y psicológicos producto de esta pandemia que ya de por sí nos ha cobrado muchísimo. Gracias, Pagán, por haberse comunicado con nosotros y por haber venido hasta acá. Gracias a usted por la oportunidad, gracias a todos. Bueno, ya saben, esperemos que usted busque la ayuda si la necesita. Y recuerde seguir usando la mascarilla y mantener el distanciamiento social. Continuamos con más de Noticias 360. Gracias. 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 Gracias.